De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal CONAF, se indicó que la totalidad de los incendios forestales en la región de Maule se encuentran extinguidos o en faena de liquidación. Por ello, la Intendencia canceló la alerta amarilla regional vigente desde el 16 de diciembre. Se mantienen en todo caso las recomendaciones generales de no hacer quemas y precaución del manejo del fuego.